Título Un tercio Si dos tercios de tu cuerpo incluyen tu tronco, esa espalda visible y alineada, tus piernas bien moldeadas, la cadera noventa y cinco, los pies arrebatadores como bálsamo de brisa cuando caminas, tu cabello liso y puro señal de arcoíris, la cara como una excelente metáfora, el cuello de cisne, partitura del danubio azul, y tus peras como postre de vino. Dime, mujer, ¿cómo será la esencia de esos abrazos y besos del tercio restante? ¿Qué?